El comedor de la Escuela 2040 sigue funcionando, ya que se considera dentro de los servicios esenciales que a pesar de la implementación de la cuarentena obligatoria, tiene que llevarse a cabo. Bien. ¿Y están entregando las viandas o los chicos concurren a comer allí? Sí, la escuela abre todos los días a partir de las 10, más o menos hasta las 12 y media a una, para preparar las viandas y hacer entrega de las mismas. Más o menos entre las 11 y media, 12 y media, se van acercando las familias que están adheridas a este servicio y retiran. ¿Que son cerca de 50? Alumnos que actualmente se están acercando para retirar la vianda, son alrededor, varía bastante, entre 20 y 25. Bien, bien. Sí, no todas las familias se están acercando, pero bueno, hago la salvedad que, por ejemplo, alumnos asistentes a la Escuela 2040, el 60% de los chicos son residentes de otras localidades. Claro. Por lo tanto, no se trasladan en ruta para venir a buscar las viandas. Pero sí lo están haciendo los alumnos residentes en la localidad de nuestra institución y de instituciones de San Carlos Centro, que también asisten a nuestro comedor. ¿Y la vianda está destinada solamente para el alumno o para el grupo familiar? Para el alumno. Solo para el alumno. Exacto, exacto. Bien. Solo para el alumno. Bien. ¿No tuvieron pedidos de la familia para hacerlo más extensivo bajo ningún punto de vista, no? Tuvimos en estos días, digamos, tuve contacto con algunas directoras que a través de algún relevamiento surge la necesidad de incorporar al servicio algunas familias más en este momento. Estamos tratando de trabajar en ese sentido. Claro, claro. Y la baja de matrícula son situaciones extraordinarias, son comprensibles. Digo, se baja el número de comensales habituales por lo antes expuesto. El 60% de los chicos no son de la localidad los que reciben este muerto. La necesidad obviamente está, pero venir a retirar todos los días una vianda para quien no es residente de San Carlos Centro, no lo hace. Seguro. Dentro de los 50 alumnos matriculados, no nos olvidemos que en la escuela 2040 asisten alumnos de Gessler, San Agustín, San Jerónimo Norte, San Carlos Norte, San Carlos Sur. San Carlos Sur por ahí se han estado acercando. Bien. Pero ya lo demás es complejo. Seguro. Es más gasto el trasladarse de Gessler, de San Agustín o de San Jerónimo Norte. Exacto. Claro, está muy bien. Sí, sí. Muy bien, claro. Igualmente, ya que estás llamando, lo que ya puedo anticiparles, sin mucha información, porque la estoy recibiendo en este preciso momento, es que nos encontramos hoy entregando viandas. Creo que va a ser así en lo que queda de esta semana. Puede ser que a partir de la semana tengamos que modificar el sistema de viandas por módulos de alimentos. Entrega de módulos de alimentos. Pero es información que estamos recibiendo minuto a minuto de la región cuarta. Claro, claro. Módulo de alimentos significa si le da determinada cantidad de alimentos al chico para toda la semana. Claro, claro. Se están analizando todas las formas posibles para efectivizar el cumplimiento de la cuarentena, evitar tanta gente en la calle. Pero bueno, es información que recibimos minuto a minuto, día a día.